¿Qué tal amigos? Aldo y yo vamos a cerrar esta jornada 15 con Chivas Cruz Azul. Y yo solamente tengo una cosita para decir. La renuncia de Tomás Boy ha llegado. Sí, por fin, ¿no? Por fin. ¡Felicidades, jefe! Ya era tiempo que dejara ese espacio libre para que venga otra persona y se siga a dudarlo con ese bote. Pero más vergüenza para el Cruz Azul, porque ellos que lo van a votar, lo van a votar. Y tanto que él agarró sus cosas y se fue. Sí, pues ahora sí que vamos a ver quién es el siguiente valiente que quiera tripular esa máquina que ya está quemada desde hace por lo menos dos años. Porque ya van dos años que el conjunto de Cruz Azul no puede avanzar a la máxima fiesta del fútbol mexicano, la Liguilla. Pero mi querida Betina, mejor hablemos de la Chivas, porque la Chivas ha dado la noticia de la semana y de los últimos meses. Y le agarró la fiesta del centenario a la América. Sí, un aplauso para la Chivas, por favor, Betina, aplaude. La verdad que increíble lo que está haciendo Matías Almeida. Le ha dado un cambio increíble al conjunto de la Chivas. El año pasado era un Chivas que estaba peleando para no descender. Y este año es un equipo que está peleando por un título de Copa, que está peleando por un lugar en el puesto de Liguilla. Es cuarto en la tabla general. Va a ser un gran candidato para pelear el título en las fases finales. Y sin duda alguna es un equipo que aunque pierda, sigue jugando atractivamente. Lo vimos la semana pasada en un partidazo ante los Tuzos de Pachuca. El mejor partido que he visto en los últimos meses. Partidazo. Totalmente. Y aparte, con una gran obra de Urrieta Vizcaya, que metió un tremendo golazo. El más bello para mí, el mejor gol de esta apertura 2016. Y la verdad, el conjunto de las Chivas luce, mientras que el conjunto de Cruz Azul llega en una situación muy triste. Pero ya tiene rato sin lucir el conjunto de Cruz Azul. Y seguirá sin lucir. Mira, Betina, chécate. Tiene que ganar los tres partidos que le restan para poder seguir soñando con llegar a la Liguilla. O sea, enfrenta a Chivas, después va a enfrentar a Pachuca, segundo lugar general. Y va a enfrentar en la última fecha a León. Un equipo que se le complica a la máquina. Un equipo que está en Saúl. Todos los equipos se le complican a la máquina. Pero bueno, este es más. El Veracruz no. El Querétaro no. El Jaguar es menos. Pero bueno, ya hay más grandes. El día que se te complique el Veracruz, hay que preocuparse. Así es, así es. Pero bueno, mi querida Betina, yo me inclino por una victoria clara para el equipo del rebaño. Vamos a ver qué dice AcuScore. AcuScore predice Chivas con 68 y Cruz Azul con 10. Así que... 10%, sí. Una posibilidad muy mínima para que pueda ganar el conjunto de Cruz Azul que ni director técnico tiene. Ahorita tienen técnico interino. Vamos a ver quién va a ser el siguiente valiente que va a tomar esa máquina. Pero pues bueno, yo me inclino por una victoria del conjunto de las Chivas después de ver esa información de AcuScore.com. Yo te tengo con un dato. A ver, a ver, dímelo. El Cruz Azul de los 14 partidos de liga ha empatado 7. La mitad de los partidos empate. Ah, pensé que ibas a decir 3 o 4 y me he perdido 40. Ha empatado 7. 7, pues ahí está. Bueno, los otros 4 los ha perdido, solamente tiene 3 victorias. Y mira, ahorita me acordé de otro dato. Es que en la era de Tomás Boy, el conjunto de la máquina no pudo ligar dos victorias consecutivas. Así es que terrible, grave la situación de la máquina. Pero bueno, ahí están los datos, ahí está la información. Yo les recomiendo que si va a apostar, apueste por una victoria del conjunto de las Chivas. Bueno, ahí tienen, ya les dijo Aldo. No se olviden de pegarle una visita caliente y nos vemos la semana que viene.